Hola otra vez, esto es otra guía básica sobre el uso de la Time Machine. En este caso vamos a ver el interno gráfico X y de paso hacer que en este listado aparezca el ordenador Amiga. Vamos a darle Start. Salvo de Emulación Estación. Confirmo. Para esto necesitaremos teclado y ratón. Aquí voy a escribir Start X y esto lanza lo que para muchos os parecerá Windows. Tiene su botón aquí con todas sus aplicaciones, su papelera y unos cuantos programas en el escritorio. Estos dos son los que más uséis. Este es un editor de XML. Ya abre las páginas de configuración de Emulación Estación. Aquí hay un ejemplo. Este sería el MAME que vemos nada más iniciar. Su nombre, la ubicación de las ROMs, la ubicación del emulador, el tipo de archivos que usa. En este caso solo usa ZIP. Podría hacer, según la posición que ocupe esto, cambiar lo de que aparezca primero el de NeoGeo, el Final Pool o cualquier otro. Esta es la configuración del Final Burn Alpha, el emulador de NeoGeo, con las teclas. Voy a cerrar. Mucho cuidado cuando andéis con ese archivo. Y ahora en el administrador de archivos me abre directamente la carpeta del usuario PI y aquí en RetroPie tenemos ROMs y BIOS. Estas dos carpetas, normalmente lo que vais a hacer es desde otro ordenador de la red acceder a estas dos carpetas compartidas y subirle las ROMs. Pero aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, queremos sacar Amiga fuera. Puedo hacer, entrar aquí. En este carpeta es donde, entre comillas, ocultamos los sistemas y consolas que no queremos usar o que no aparezcan en la lista. Ahora que quiero sacar Amiga, voy a cortar y pegar. Para evitar el riesgo de que haya demasiados emuladores voy a hacer esto. Con lo cual quito Atari de la lista y sigo con la misma cantidad de emuladores. Son unos 20. Como veis, aquí dentro tenemos escondidos Amstrad, el emulador de Apple, Atari, Lynx, el Atari ST, Commodore, el Mac, MSX, Nintendo 64. Este emulador, podéis probarlo, más o menos gráficamente funciona bien, pero el audio siempre da problemas. Pero bueno, tiene su gracia. PC, aquí realmente lo que abre es una ventana de MS2. Adescam es muy simpático, es el Monkey Island, el Thack McCracken, todas aquellas aventuras gráficas están en este emulador. Lo veremos en algún otro tutorial. Y esto es el ZX Spectrum. Aquí dentro os hemos dejado escondidos otros emuladores que no os recomendamos que uséis, pero si queréis, ahí está. Bueno, al final lo que he conseguido es que Amiga ahora aparezca en el menú principal. Salgo ya de X o LXDE, como se llama. Escribo Emulatium Station o Emu y tabulación. Vale, ya estoy en el menú. Recordad que tanto la palanca como las flechas funcionan para moverse por el menú. Podéis usar el teclado o la palanca. Y aquí tengo el emulador de Amiga. Veis abajo que os indica que es necesario el teclado o el ratón y podéis usar palanca. La salida al menú principal es Control Escape. Vamos a entrar con A. No nos enseña los juegos que están cargados porque lo único que se limita es a lanzar el emulador. Voy a darle a la A. Y desde aquí es donde lanzamos los juegos. Esta es la primera disquetera. Se da ya DF0. Y aquí sí me está enseñando lo que tengo en la carpeta de ROMs. Vamos a buscar, por ejemplo, un clásico. Ports of Call. Tienes varios parámetros, incluidos los controles. En principio no deberéis necesitar tocar nada, pero... Ahí están. Voy a darle a Reset y con eso consigo que inicie el juego. Hay una opción ahí de que vaya cuatro veces más rápido a la unidad de disquetes. Si no, esta carga sería tiempo real. Que para los más viejos recordamos que tardaban bastante en iniciarse. Algunos juegos hay que lanzarlos así. Abriendo el icono del disquete. Y lanzando el juego. Y aquí está. Ports of Call. Pero entre algunos de vosotros como yo, he hecho bastantes horas con este juego. Jugando en multijugador. Con varios amigos. Seguro que os acordáis de esta pantalla. Bueno. Voy a dar Control Escape. Y salir. La B es el menú principal. Y hasta aquí este tutorial. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!